Bienvenido a otro video de Buena Pesca con Chispa. Estamos aquí en una charquita que yo he pescado desde chiquito. Es cerca de mi casa. No había venido desde María. No sé, pensé que no podía bajar ni nada. Encontramos aquí un lugar que parece que podemos bajar. Yo he cogido tilapia, robalos, diferentes tipos de pescado. Vamos a ver si podemos bajar por aquí para enseñarles un poquito. Ya hemos bajado un poquito más y ya pueden ver que el agua está ahí. Pensé que iba a estar mucho más difícil llegar aquí, pero no tuvimos que pasar tanto trabajo picando. Nada, vamos a ver si vamos a usar unas técnicas que yo usaba para ese tiempo. A ver si funcionan. Parece que lloví, el agua está un poquito sucia, pero vamos a ver si están picando. Bueno, mi gente, ya llegamos aquí a la orilla. Ya he visto uno o dos pescados en la superficie. No estamos donde usualmente yo pescaba antes. Vamos a tener que caminar un poquito más arriba. También quiero, cuando voy caminando hacia la represa, que es para donde vamos, me gustaría ver el lado izquierdo para ver si encuentro otro camino para entrar aquí, para la próxima vez que yo venga para acá, pues tener otro camino más cerca de donde es el spot que que yo pescaba hace unos años. Eso es nada, vamos por ahí, acompáñanos. Bueno, mi gente, ya más o menos estamos llegando al spot que es allá arriba. Estoy viendo ahora mismo unas personas que llegaron allí sin mojarse, están en Mahone. No están pescando, pero llegaron allí. O sea, eso significa que hay un camino más fácil que este. Pero nada, vamos a llegar allá y cuando terminemos la pesca, regresamos por allá. Desde chiquito, ellos venían aquí y pescábamos con limo. Pocábamos el limo del cemento y se lo tirábamos y eso era pez de seguro. Se ve súper bien, vamos a ver si todavía ese truco funciona. Voy a tirar primero con esta gomita que parece también como un tamaróncito. No sé si va a dar resultado, simplemente lo voy a hacer para no tener que cambiar otra vez para atrás. Lo voy a tratar y si no cogemos nada, pues voy a hacer la técnica del limo porque yo sé que funcionaba y tiene que funcionar ahora. Pero primero guardar con esto. Bueno, mi gente, ya tratamos por la gomita, tiene un par de tiros, vi unas chopas grandes ahí. Vamos a ver si poniéndole limo, comen. Si no, pues seguimos tratando con otro señal. Este limo está como muy finito. Yo necesito literalmente unos muñones grandes para poder ponerse los anzuelos. Puedo tratar de poquito en poquito, a ver si puedo hacer una bolita. Pero normalmente el que yo estaba usando en aquellos tiempos era literalmente parecido a una peluca miniatura así. Y se lo ponía a jaín y se quedaba en el anzuelo bastante bien. Bueno, déjame ver si puedo coger como que poquito en poquito, a ver si puedo hacer una bola. Algo así. Vamos a ver. Este reo que yo usaba un anzuelo más pequeño. Déjame ver si con este anzuelo pican, porque este es el más pequeño que tenía allí en casa. Déjame ver si con este pican. Si no, pues tendría que ponerle más limo alrededor del anzuelo para que no lo vean. Pero piensen que están agresivos y comen así. Bueno, ya sabemos. Que no se puede resistir al limo. Vamos a coger más limo. Eso se nos fue, pero está picando. Pensé que había mucho más limo por todo esto. Como que hay limo, pero ese limo está creciendo. No está grande. Vean, mira como pueden ver. Conseguí una piedrita por ahí que tenía... Mira para allá todo el limo. Vean que es un poquito más denso que el que tenía ahorita. Tenía caracoles y eso. Pero la verdad es que quito un tanto y se lo ponemos al anzuelo. Vean el tanto de aquí, más o menos así. Hacemos más o menos así como el anzuelo. Ponemos el anzuelo. Ponemos el anzuelo, lo pasamos. En realidad no hay ni que ponerle tanto. Ya vi que están comiendo duro. Así que la voy a poner normal, ahí. Quiero una carnava. Es un pescado bien bonito. Hay muchos de ellos. En muchos lugares. Son hasta, yo diría, invasivos. Se comen todo y están en todos los lados. Un tip que les voy a dar es mojen la carnada en el agua antes de tirarla. Para que tengan un poquito más de peso y puedan castearla mejor. La moja. No. 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 a disfrutar, a curarme con ellas y las suelto. Ok, mi gente, pues estamos teniendo un resultado súper bueno con el limo. En realidad, a mí me encantaba venir aquí desde chiquito, porque siempre uno tira y lo saca, eso es la pica es bien rápido. Hay mucha actividad, pero yo en especial los sueltos. Mucha gente, como dije, vienen y se llevan unos cuantos. Yo en especial los sueltos para tener esta abundancia de pescados todo el tiempo, porque es bueno venir a un lugar, unos minutitos a curarse y poder librar el pescado otra vez para cogerlo a la moja el otro día. Eso en realidad me pompea, porque vamos a tener peces en el futuro. Vamos a seguir, queremos seguir cogiendo otras especies, pero vamos a ver qué seguirá ahora, próximo. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno. Está bueno. Estos son peces buenas. Aquí tenemos otra. Creo que es de las mismas que cogimos ahora. Mira, esta es de las mismas que cogimos ahorita, pero más pequeñas parece nos movimos un poquito más a la izquierda de la represa aquí cuando yo venía aquí las más grandes que saqué las saqué en este lado pero vamos a tratar de en este lado a ver si puedo poner más grandes cositas el truco es tirar de encima de la represa para que baje con el agua que está cayendo y parezca un limo natural que está bajando de la represa acabamos de coger si no me equivoco tengo entendido perdónenme si estoy incorrecto no sé mucho de este pescado pero creo que es una jarea de agua dulce como tal vamos a soltarla rapidito está bastante bonito ya nada menos la gente compró mira aquí cogimos otra es la misma que hemos cogido ya dos veces esta es la de cera quiero coger otros tipos de colores que ya tienen ahora vamos a hacer paletas para tratar de coger otra pero ya encontré el truco hay que tirártelos en las esquinas de la cascada porque si no quieres en el medio usted desaparece hay que tirártelos en la esquina cuando la corriente está más suave para que ellas puedan comerla el limo ahora sí esto es del bueno este limo como es más nuevo el que está más verde es más sólido y se queda mejor en el anzuelo el abuelo la primera la segunda y y la primera es más ¿Abra, mamá? ¡Abra, mamá! ¿Qué es lo que quisiera? La cola roja, las arreglas son rojas pero están como verdes. Estoy tirando con el limo ahora porque quería enseñarles el poquito del limo. Pero aquí podemos tirar con teñuegos y otras cositas para que hay robalos y también he cogido capotes. Hemos oído, como decía, diferentes tipos de modos de chopas y de peones. Vamos a encontrar. Aquí tenemos la más grande cita que hemos cogido hasta ahora. Tengo las mismas. Pueden ver mi mano, con toda la mano. Lleva casi al codo. Están detrás, bien bonito. Bueno mi gente, ya estamos culminando este video de pesca con limo. Ya vieron cómo funcionan. Quiero agradecerles todo el apoyo que nos han dado en la página. De verdad que me motivó un montón para seguir haciendo estos videos. Dejen un comentario de los próximos videos que quieren ver. Queremos traerles el contenido que ustedes quieren ver. Nada, suscríbete al canal, dale like y quédate pendiente al canal de Buenas Pescas con Chispas. ¡Gracias!